¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Diego, que grande se hace cuando estás debajo y que pequeña cuando estás ahí enfrente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Aquí, estupendo. A mí, yo con ganas, si no tuviera el banco, te decía que me tiraras unos tiros. Me da gusto, ¿no? La verdad es que la tenéis preciosa, una instalación espectacular, la verdad que da gloria verlo. Sí, esto ha sido un esfuerzo, un trabajo, esto ha sido una ilusión de la gente cuando empezamos el proyecto del Promesas. Y la ilusión que teníamos era, aparte de realizar los campos, hacer una ciudad deportiva, tener una ciudad deportiva propia porque era lo que nos iba a dar la estabilidad, las ganas de continuar. Y después de muchos años, mucho servicio, mucho trabajo, al final lo hemos conseguido. Y tenemos una instalación modélica, una instalación para nosotros extraordinaria y que estamos orgullosos de ella. Yo te voy a decir una cosa, que además de las instalaciones, lo que más me gusta es como es algo más que fútbol, ¿no? Es decir, que les tratáis de educar. Tenéis que hacer un esfuerzo, y esto es una cosa que siempre he pensado, de transmitir a los chavales eso, que vienen a jugar, se lo van a pasar muy bien, pero tienen que seguir estudiando, formándose, teniendo los amigos del cole, los amigos del equipo, ¿no? Eso tiene que ser complejo, ¿no? Llevarlo aquí. Yo creo que es una de nuestras labores fundamentales. Al margen de enseñarles fútbol, ellos lo más importante es que tienen que formar como personas. Y tienen que ir aprendiendo mucha serie de cosas, muchos valores que tenemos que transmitirles, que son los verdaderos valores que van a tener ellos durante su vida. Y que se van a dar cuenta que el esfuerzo, la lucha por el compañero, el respeto al contrario, el respeto al árbitro, toda esa serie de valores, luego les va a aplicar en su vida personal, porque la gran mayoría de los niños que vamos a tener aquí no van a ser jugadores de fútbol profesionales, pero lo que vamos a intentar ser, que sean mejores personas, que sean buena gente. Al final, vamos siempre a lo mismo, es decir, la vida es sencilla, nos la complicamos muchas veces, pero si desde pequeños les enfocamos en una dirección, yo creo que al final estamos haciendo las cosas. Sobre todo que se cultiva el valor ese de la amistad, de la solidaridad, no sé si te pasara a ti, ¿no? Yo conservo absolutamente todos los amigos, desde la época juvenil, incluso antes, todos. Sí, sí, yo de hecho, ahora mismo en el club tenemos mucha gente que estábamos en el Promesas antiguo y que fundamos, hemos fundado el club, pero al final... Yo me acuerdo de uno, que además lo con el nombre, pero se puede decir que era Frechilla, que había jugado un asturiano, que había jugado en la Alavesta, o sea, estábamos todo el día riéndonos, todo el día, no paraba, ¿no? E incluso, recuerdo que lo ficharon un año, no jugó casi nada, pero claro, el ambiente que te creaba en los viajes, en tal, era genial, ¿no? Hay gente que, dentro de los equipos, que el entrenador se va mucho en él y a lo mejor juega poco, pero para el equipo, para el grupo es muy importante, porque es el nexo de unión de distintos tipos de personas. También están los jugadores listos, que no quieren decir que sean inteligentes, pero que son listos, son pillos, que están vivos, que, como les digo ya a los niños, que te roban la cartera, que es que no te enteras y te han robado la cartera, que hay que estar listo, hay que estar vivo, porque es que es un juego que tienes que intentar, dentro de las medias legales, ganarlo, y no pasa nada. Yo creo que hay una cosa en el mundo deportivo que falta, hay que preparar para el día después, y el día después es el día que yo dejo jugar, eso hay que concienciarles mucho a los chavales, tienen que seguir educándose en valores, en formarse, en formarse, que esto dura un tiempo. Yo creo que hay una labor que, eso hay que insistir mucho, sobre todo, yo creo, en los que son mejores, porque, claro, te nubla un poco la cabeza, ¿no?, y dices, joder, llueve a llegar, tal, claro. Yo, de hecho, bueno, para mí… Pero cada vez se estudia más, yo tengo también la sensación, ¿eh? Sí, 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 no, no, y bueno, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hablamos con los chavales, es que no les puedes obligar, pero sí que les obligamos que nos tengan las notas, que vean que… Ah, sí, hacéis creer, sí, 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 a los pequeños nos traen las notas, que algunos los pasan un poco así, normalmente me traen muy buenas notas todos, casi todos, y tú coincidirás, que tú también, el deporte es fenomenal, porque te genera la endorfina que te relaja, te mantiene más despierto, o sea, yo no me imagino haber estudiado sin haber hecho deporte, es decir, yo estudiaba muy a gusto después de venir de un entrenamiento, no sé qué, frenabas o comías o tal, tranquilo, ¿a que sí? Claro, yo lo que veo muchas veces es que cuando los padres algunas veces nos ponen pegas, pues por el hecho de, joder, es que dos horas de entrenamiento, luego tienen que ir a estudiar, digo, ¿qué no? Que no, digo, si no pasa nada, digo, mira, todo depende de la planificación, si un niño se planifica desde las dos y media que termina las clases, y luego que entrena a las siete, por ejemplo, pues fíjate, desde dos y media come, de cuatro a seis, dos horas de tal, que luego sale un poco más tarde, bueno, podemos organizarnos, pero si lo planificas bien, el chaval va a tener tiempo para estudiar, para divertirse, para hacer de todo, cosa que últimamente ya veo que en la gente pequeña están agobiados los niños, porque les quieren meter en tantas actividades que llega un momento que tienen tan estructuradas sus horas que casi no pueden salirse de ese momento porque no pueden ni jugar. Lo que no podemos hacer a los niños es tenerles las 24 horas ocupadas, y yo veo ahora que se juega muy poco, ¿cuántas estabas tú en la calle? Yo pasaba en la calle, un callejero, ¿no? Y además la gente, pero si la calle es jugando al balón. La calle era nuestra, nuestra forma de vida, salíamos del colegio, hacíamos nuestra tarea y luego nos íbamos a jugar a la calle. En el tema de los equilibrios, yo hay un tema ahora que yo creo que es un debate, el online y el offline, es decir, como la formación digital, yo creo que va a seguir creciendo a un ritmo muy amplio en detrimento de la presencial, pero eso no significa que la presencial no sea buena, significa que son dos modelos que van a convivir en función de circunstancias, de valores, pero esa convivencia se te tiene que dar en tu día a día, ¿no? O sea, cuando tú vives, cuando tú estás, cuando los niños juegan, cómo educas a tus hijos, o sea, que eso es un mundo... Hombre, es que ahora en el tema digital, pues fíjate, para mí hubo una profesora, yo estaba en la mili y estaba estudiando empresariales. Y claro, yo estaba en la mili, yo venía el viernes, venía por la tarde y cuando venía iba a clase, las clases que podía dar. El sábado entrenaba y estudiaba cuando podía, pues en las concentraciones, que tenía el examen y todo esto, y me acuerdo un caso curioso de una profesora, que voy a hacer el examen, bajo mi punto de vista le hice bastante bien, y me suspendió. Entonces fui a hablar con ella. Le dije, mire, ¿por qué me me suspende? Es que usted no viene a clase. Le dije, mire, es que yo no puedo venir a clase, estoy haciendo a la mili, es imposible. Estoy en Valladolid, vengo el viernes y hago lo que puedo. Le dije, no, no, pero es que si no viene a mi clase, está suspendido. Y aquella mujer me echó de empresariales, porque después de esa contestación, cogí y dejé empresariales. Ahora mismo esto es una gozada, la gente que puede estudiar, que no tiene que estar presencialmente, para mí cuando me lo comentabais, ha sido un cambio y será un cambio sustancial, muy importante, pues que al final la gente, hacemos cosas, pero en un momento determinado no podemos estar en dos sitios al mismo tiempo. Claro, claro, claro. Y tenemos que dividirnos y los tiempos, si los planificamos bien, pues podemos. Y en lugar de estar todo tiempo en las redes, pues puede estar un rato, como hacíamos, nos llevábamos el libro a la concentración y lo hacíamos, pues puedes estar en tu tablet perfectamente trabajando. Fíjate, fíjate, lo que ha mejorado el balón, ¿te acuerdas? Lo que pesaban aquellos balones. Cuando se te ponían con agua. Me acuerdo lo que pesaban cuando se cogían barro y aquello era una pasada. Si te ponían con agua y era... Bueno, yo no llegué a conocer... ¿No llegaste a conocer el que tenía el pitorín? No. Yo no le llegué el cosido, el cosido no le llegué. Eran los primeros... En el colegio, en los Sagrados Corazones. Nosotros no teníamos un balón. Allí nosotros teníamos el curtis, el uno rojo. Nosotros teníamos el colegio, cuando yo estuve en Miranda en el Sagrados Corazones, había seis campos de fútbol. Tiene internacionales y jugadores de la clínica.